hola como están muchas gracias por estar conectados mi nombre es rafael concha es un gusto para nosotros pero que poderles presentar este nuevo proyecto que tenemos alejandro cómo estás buenas tardes hola rafita cómo estás nos saluda desde la hermana república de encenada baja california así es tan cerca y tan lejos amigo cómo estás tan cerca y tan lejos es cierto pues muy bien rafita cómo te ha tratado la cuarentena pues bien aquí este trabajando trabajando con las medidas adecuadas obviamente este teniendo pues muy poco contacto la este distanciamiento social ya sabes pero pero todo muy bien muchas gracias que se extraña se extraña bastante yo ya quiero estar en la calle ya quiero estar visitando doctores ya quiero estar viendo a la gente le está haciendo tratamientos que ya por cierto me urge mi hidra rafita para que ya sí claro lo que hemos conmido y todo lo que no hemos hecho ejercicio ya nos surge un hidrafacial pero de ya y claro fíjate que yo creo que va a haber un chorro de gente que saliendo de casa va a ir a hacerse un hidrafacial yo tuve la oportunidad de hacerlo la semana pasada este pero esperemos que esto pase pronto para que ya todos puedan estar tratando nada más un hidrafacial o sea todo el cuidado de la piel todo lo que conlleva o sea la verdad que platícanos un poquito que vamos a ver aquí bueno mira te platico un poco estamos lanzando el día de hoy es la primera temporada de el programa entre nosotros del consultorio a tu pantalla esto de qué se va a tratar la idea es que los doctores y los especialistas puedan estar en contacto con nosotros cuántas veces no nos hemos quedado callado una pregunta que no le tenemos que no tenemos confianza hacer que decimos mejor para la otra entonces este simplemente simplemente rafita mucha gente que no ha empezado con sus rutinas de a lo mejor por el trabajo por el tiempo porque ya me casé ya tuve hijos y a lo mejor quiero empezar pero se me hace un poquito tarde a lo mejor empezar a cuidarnos la piel y no es así no entonces qué padre que mencionas todo esto es sí exactamente alex y pues va a estar muy padre este te platico un poco la idea del contenido se va a desarrollar de dos maneras vamos a tener conexiones en vivo simultánea con host de hidrafacial y o también vamos a poder tener algunas cápsulas pregrabadas obviamente conversando con toda la audiencia y hablando de temas de interés específicos que vayamos juntando durante la semana las transmisiones como tú y no comentabas van a ser los viernes alex a las 8 del centro y 6 el horario del pasivo ok ya lo que entiendo también rafa vamos a juntar a los expertos de cada ahora sí que desde cada materia en la parte del cuidado de la piel ojo el cuidado de la piel no sólo es untarte cremas y listo el cuidado de la piel es todo un círculo que conlleva la alimentación el ejercicio en las rutinas diarias que podamos tener el poder dormir bien en la parte psicológica también fue un papel importante y son cosas que a lo mejor nosotros no sabemos y siempre hemos tenido las ganas de preguntárselo a un experto pero por no vernos a lo mejor de decir ay es que lo mejor de este va a decir que soy muy flojo va a decir que nunca me animo preguntarle todo esto va a ser para dudas inquietudes va a ser para tips consejos que nos puedan dar consejos fáciles de cómo nos puedan dar para podernos cuidar desde casa cómo cuidarnos ahora muchas veces también tienen la idea errónea la gente de que a lo mejor el cuidado o el antienvejecimiento o el cuidado de la piel puede ser muy caro y no es cierto o sea la verdad los expertos nos pueden platicar mucho sobre eso que vamos a tener invitados uno cada semana digo así como puede haber dermatólogos puede haber cirujanos plásticos puede haber nutriólogos puede haber médicos estéticos puede haber muchísima gente toda la que está en torno a esto nos gustaría también a lo mejor un triólogo que nos invitarlo a que nos explique algunas recetas muy padres que puedan ser fáciles de hacer en casa y que te puedan ayudar mucho para tu piel no claro entonces entonces la idea de esto es que sea súper versátil que podamos que podamos conversar de un chorro de cosas y te platico un poquito de uno de los temas que vamos a ver justamente es la salud de la piel la salud de la piel es súper importante la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo y obviamente pues necesita un cuidado especial entonces como tú lo dices que sea especial no significa que sea difícil pero aquí vamos a dar muchos tips de cómo ir cuidando cómo tener una una salud de la piel y justamente lo más padre de todo rafa perdón que te interrumpa lo más padre de todo es es eso de que vamos a estar dando con tiempo de anticipación los temas que vamos a vivir cada viernes para que ustedes en la semana nos puedan mandar sus preguntas sus inquietudes sus consejos lo que ustedes tengan o lo puedan mandar directo a la página de instagram de nosotros para nosotros elaborar un cuestionario y podérselo enviar al experto para que el día viernes que tengamos la plática con él pueda disipar todas esas dudas y podamos ahora sí que tener una consulta virtual con con ese experto y disipar todo no eso es lo interesante otro de los temas que vamos a ver rafita va a ser el antienvejecimiento ese es un tema muy padre que ahorita digo los que no están todavía dentro del del ámbito del antienvejecimiento que es muy antiguo pero que la gente te digo tiene ese temor no de decir es que es muy caro no es cierto no es caro eh digo hay de todo a haya se puede como puedes hacerte un tratamiento súper caro puedes hacerte un tratamiento que a lo mejor te ayude desde casa para poder ir evitando estas arruguitas no fotos toxinas rellenos hilos todo lo que podamos ver va a ser otro de los temas no y justo otro de los temas no podría faltar alex hidrafacial todas las todas las bondades todos los beneficios todos los activos edades de las cuales se puede hacer cómo puedes combinar tu tratamiento ese tema va a estar muy padre y también lo vamos a ver claro igual vamos a invitar a nuestros expertos que nos platiquen todo sobre hidrafacial y sus beneficios no otro de los temas muy padres que vamos a ver también va a ser trending topics no todo lo que está de moda no nada más en méxico sino a nivel mundial en europa todo lo que está en moda tanto aparatología tratamientos alimentación todo lo que tenga que ver hasta con aparatología que el que si el m school que si el láser que si esto que si lo todo eso también vamos a ver ese tema dentro de estos enlaces no que padre alex justo lo que comentas es todo va transformando y esté más en con esta situación no tenemos que irnos adaptando y tenemos que ir buscando la manera de 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 adaptar nuestro negocio justo por eso también otro de los temas son negocios y emprendimiento vamos a compartir también historias de éxito de nuestros socios comerciales pueden compartir también nos pueden hacer llegar historias de éxito para compartirlas y también muchas maneras de cómo de cómo emprender de cómo de cómo poder llevar un negocio claro otro otro de los temas también que vamos a ver va a ser belleza y cuidado personal es como como lo mencioné en un principio no no la belleza no nada más es externa no también es el poder tener una mente saludable tener ahora sí una buena alimentación un buen sueño todo eso para que para que te puedas este tu piel pueda salir a reducir no todo va en camino a la piel que prácticamente es el lema de hidrafacial no que es el estilo de vida no un estilo de vida saludable que desde pequeño le puedes enseñar a tus niños de cómo puede empezar a cuidarse para para nuestra sino otra cosa que decíamos por ejemplo es ahorita que está lo del coronavirus de que todo el mundo tiene esas dudas no de que es todo lo que me metí de comida en dos meses este todo el ejercicio que no hice los cubrebocas que me estoy poniendo que si son de plástico que si son de tela que si son de de lo que sea que me quemó la piel que que puedo ponerme que que puedo hacer todo eso lo vamos a vivir él también al experto porque es bueno que no nada más es para niños o sea los hombres también como nos vamos a cuidar la piel todos los tratamientos que podemos utilizar crecimiento capilar ahorita después de los platicar un poquito de eso este y pero es padre no también uno tener la confianza es decir a quién le pregunto a quién le pregunto qué le puedo hacer para que se me quiten las manchas yo pienso yo pienso que este que este enlace o estos que vamos a hacer va a ser un 80 por ciento 90 por ciento hombres porque son los que le tienen más miedito a la mejor de preguntar oye si me pongo una cremita en los ojos oye si me pongo botox toxina pero no créenme lo que hoy en día cada vez son más los hombres que se traje se cuidan que se cuidan tanto el pelo se cuidan la piel que están más buscando soluciones para poderse ver bien no es justo que tu esposa se cuide que tu esposa vaya a una fiesta muy elegante muy bonita y que tú vayas y te digan y que tú vayas nada más no entonces sí es importante eso no y pues está siempre venido no oye rapita me encanta tu pañuelito así déjame platico justamente hablando de las innovaciones este es uno de los proyectos así llegas a una junta y de repente tienes que salir de emergencia y pum aquí tienes la idea es yo que no traigo pañuelo fíjate pero bueno ya sé cómo hacerlo entonces nos vamos adaptando a las situaciones y la idea es que todo se puede la nueva moda godín después de cuarentena ándale exacto de la nueva moda godín para para pandemia es combínate el pobrebocas con la camita es correcto y a mí cuando me dijeron también igual así que oye que vamos a encerrar por la cuarentena dije pero como yo no puedo estar encerrado dije bueno qué puedo hacer bueno voy a hacer una lista con 10 cosas que siempre dije no puedo porque no estoy casi en casa o no tengo tiempo de hacerlo en cuanto me puse escribir no te preocupes llegó mi esposa y me dio una de 30 pero bueno así es como sabe como ha salido la cuarentena pero rafita hay que volver a invitar otra vez a todos nuestros seguidores que compartan semana tras semana nuestra siguiente enlace va a ser el viernes de la siguiente semana a las 6 de la tarde hora del pacífico 8 de la tarde centro y va a ser el tema de anti envejecimiento entonces es importante que todos los que tengan dudas comentarios de que es que yo no sé cómo voy a quedar si me pongo un relleno este yo no sé cuál cuál de todas las marcas que están es la ideal para ponerme vamos a invitar también más adelante a la mejora compañeros compañeros de la industria que puedan participar también para explicar las bondades de sus productos pero es importante que todas las dudas que tengan todas las preguntas mándenlas directo al instagram de hidrafacial mx para nosotros poder pasarle eso al experto y que el experto disipe todas sus dudas el siguiente viernes a las 6 de la tarde hora del pacífico 8 de la tarde hora centro sí así es y anímense la verdad este si quieren podemos manejar este algunos anónimos y no sé si no se animan a hacer algunas preguntas este y también sus sugerencias fíjate que no veo no veo no veo el jefe conectado en agua no hay veo ya uno de los jefes para decirle que cada mira cada semanita también espérenlo porque cada semanita a ver regalitos regalitos sorpresa en las dinámicas de las de las semanas van a estar muy padres para determinar una no creo si acaba de terminar una pero este ya no tardamos en lanzar nuestro regalón a una se regaló un ipad no exactamente se regaló un ipad se envió a ciudad de méxico y una clientecita muy contenta este después les vamos a compartir cómo estuvo la historia esa historia de éxito y también para que estén pendientes a lo mejor les puede tocar por ahí una sorpresa este este canal y los expertos que nos van a visitar son de toda la república ok así es que si yo estoy en veracruz y digan ay aparte me conectes y todo no no voy a poder aquí no 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 se preocupen tenemos contactos de todos los expertos tanto de plásticos estéticos dermatólogos de todo nutriólogos en toda la república entonces para que ustedes se puedan dirigir con quien ustedes quieran en el interior de la república pero eso es a nivel nacional y les digo síganos todos los viernes a las 6 de la tarde pacífico 8 de la tarde hora del centro este este horario va a ser de la primera temporada este un exclusivamente entonces no probablemente lo vayamos modificando conforme la marcha esta primera temporada van a salir todos los episodios como dices los viernes 6 y 800 y la otra vez también que queremos hacerlo y que probablemente ojalá nos dé tiempo el hacerlo a lo mejor desde el consultorio del experto entonces eso lo vamos a ver ya un poquito ya cuando no estemos ahora sí que en enfoco rojo en semáforo rojo a la mejor estar desde desde el consultorio estar compartiendo eso no y volvemos a lo mismo ustedes háganos llegar de lo que quieran saber yo quiero saber de nutrición yo quiero saber de esto de hecho dentro del grupo por ejemplo de hidrafacial dentro del equipo de hidrafacial y estamos muy orgullosos hay una persona que es vegana y que es runner y que la verdad nos encanta su estilo digo yo no le sigo el paso porque yo la verdad pero la verdad es 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 admirable que a su edad y voy a después de los 60 años que tiene perdón este no pero pero si nos puede compartir unas unas buenas experiencias de que volvemos a lo mismo no siempre uno dice es que ya es muy tarde es que ya estoy muy viejo para empezar no es cierto no es cierto puedes empezar yo no conocía en la industria del antienvejecimiento o la industria del cuidado de la piel no lo conocía hasta hace unos seis años para acá y me sorprendo de todas las cosas que puedes hacer por tu piel y que te puedes ver muy muy bien de que te paras al espejo y te puedes ver bastante bien y que no es caro digo todo va a depender de lo que tú necesites o lo que tú quieras hasta donde quieras llegar pero una vez que aprende yo por ejemplo antes yo no me ponía protector solar digo me confieso jamás me ponía protector solar después cuando empezó para acá exacto cuando empecé a entender por qué había que protegernos la cara por qué había que estarnos retocando cada cuatro horas bla 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 dije ok esto lo debí de haber hecho muchos años antes saludos a los que pusieron alarma nos dice la doctora daniela de tampico que saludos a los que pusieron alarma saludos muchas gracias por sintonizarnos y así haganlo cada viernes ok saludos a todos los que nos sintonizaron sí rafa referente a eso te decía yo yo llegué a la idea de que no me ponía protector solar pero ahorita me doy cuenta de que a lo mejor uno de los factores por los cuales no nos ponemos protector solar es porque no encontramos el adecuado para nuestra piel muchas veces nos ponemos un protector solar que nos lloran los ojos o que lo sentimos grasoso o que nos vemos blancos o x cosa y por eso lo dejamos de usar y hasta nos da flojera usarlo pero cuando encuentras en verdad un experto que te explica un experto que te da el que el adecuado que lo debes de usar es cuando empieza yo yo la verdad cuando salgo sin protector solar me regreso o sea ahora va a ser al doble me voy a regresar por mi cubrebocas y me voy a regresar por mi protector solar pero pues imagínate ahora con todo esto que andan de los memes si no te pones protector solar vas a terminar como el león o de los ándale es algo diferente no sí entonces es importante vamos a tener muchas vamos a disipar muchas dudas vamos a tener muchos consejos vamos a vas a hacer un enlace muy muy padre vamos a tratar de hacerlo ameno nada cartonado vamos a tratar de hacerlo muy bien no hay hacen algunas preguntitas no por ejemplo para piel estresada o por ansiedad posco bits todo eso lo vamos a tener que bueno que nos mandan esas preguntas porque vamos a tener un experto también hablando sobre eso todo lo que pasa en la piel relacionado con kobe del antienvejecimiento la salud de la piel el estrés todo eso es lo que vamos a estar viviendo entonces saludos a toda la república saludos a mexicali están poniendo saluditos saludos a todos este somos nuevos en esto tengamos paciencia a lo mejor no podemos estarnos escribe ando viendo los mensajes pero vamos a tener vamos a llegar al momento que vamos a tener un asistente que nos esté diciendo las preguntas y teniendo todo pero tenga la gracia aunque bueno rafita por mi parte es todo y recordarles a las personas que siguen nuestras redes sociales hidrafacial mx y que estén muy al pendiente de toda la publicidad que ponemos en redes sociales me dio mucho gusto estar con ustedes alex un placer saludar tengo que ser de lejos espero que estés muy bien las personas que nos sintonizaron muchísimas gracias mi nombre es rafael concha estoy a sus órdenes y alex me dio mucho gusto estar contigo hasta luego mucho gusto nos vemos cuídense luego los esperamos en la próxima en el próximo programa cuídense mucho hasta luego y y y y y y